¡Vamos y caballeros! ¡Vamos a invitarlos a bailar! ¡Vieron los tambores! ¡Esas guitarritas! ¡Esta para mi cardón! ¡Chido Junior! ¡Échale sabor! ¡Y que suene perrón! ¡Todos los infamosos del barrio! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Chido Junior! ¡Échale Chido Junior! ¡Puros infamosos del barrio! ¡Puros infamosos del barrio! ¡Sabor! ¡Esta para mi cardón! ¡El infamoso güero! ¡Suave! ¡Dice! ¡Ándale! ¡Dice! ¡Y que suene perrón! ¡Ya nos acompaña! ¡Venga para Jessica! ¡Hay presentes! ¡Ya nos encuentra aquí! ¡Ya nos ayudan en el live! ¡Y dice! ¡Échale Tony! ¡Toni Martínez! ¡La cámara chambera! Así suena ellings! Esa no es la última llamada ¡Con sonido cuy! ¡Cuyl madrazo perro! ¡Dice! ¡Toni Martínez! Suena el tambor Viendo los tambores Tambores Tambores, tambores, tambores Y que suenen los tambores Vamos a oírlo Tu calipulia papá Grupo Los Junior Este para mi caudal El famoso güero por supuesto El Martínez Bueno se acompaña Toda la gente de Chicago, Illinois Este para mi carnal Iván Martínez La gente de Chicago, Illinois Vamos a bailar Suave Y se venga Palatrado Pérez Aquí presentes La gente desde Nueva York La gente desde Carolina Todo en Nueva Carolina hay presente Vamos a bailar Suave Y se Vamos a acompañar Venga para Rachel Ahí presente Familia Carriol Vamos a bailar Suave Esta para mi abuelita por supuesto Esta para Cristina Echale sabor, el negro es un tambor Y el tambor, el famoso muero Viene ese pianito, dice Y el negro tocó el tambor y su padre Y el negro tocó el tambor, vamos a ver Echale Chido Junior, suave Con su sombrero y la negra Tambores, viendo los tambores Echale sabor Echale sabor Porque el patrón ya llegó Esa noche venga para la conciencia de New Jersey, presente ya Vamos a bailar, todas las 6-1 Y presente ya Esa noche venga para la conciencia de New Jersey, presente ya Vamos a bailar, la gente de New Jersey Echale sabor Y el famoso al diffido Y Lamao-Balé Y Lamao-Balé Y Lamao-Balé Y Lamao-Balé Ahí está para la festejada de Miss Mi presente Ahí está para mi canal bailando y gozando por supuesto Y Lamao-Balé Unido a pasión latino Y Lamao-Balé Y el guerrero, el famoso güero Y el famoso es el barrio Ándale El negro toca el tambor es pago El negro toca el tambor es pago Con su sombrero y la negra va a bailar Con su sombrero y la negra va a bailar Con su sombrero y la negra va a bailar Grábale Tony Y en los tambores Que suenan los tambores Tambores Y dice Toca el cumbia papa Ya se va la cumbia Vamos la compañía y se venga para Fanny Vamos la compañía presente Vamos la compañía y se venga para la famosísima Kelly Ahí está para Ana Dice Suave La cumbre chamo Dice Arcel Gómez El famoso Arcelito ¡Familia Ortega! ¡Vamos a verlos! Yambao, yambaé Yambao, yambaé Ya se va la cumbia Yambao, repita negro tu tambor Yambao, yambaé Yambao, yambaé Yambao, repita negro tu tambor Y el guerrero, el famoso güero, y los cinco aposos del barrio, siempre con un bien y con un guero. El negro tocó el tambón es pa' gozar, el negro tocó el tambón es pa' bailar, con su sombrero y la negra va a bailar, con su sombrero y la negra va a gozar. Desde el caballo, desde el caballo, la cámara champina.